A pesar de que mi español no es muy bueno, yo sí puedo contarles algo sobre la presentación y la introducción. Mi mamá estaría feliz y orgullosísima de lo que acaban de oír sobre mí. Bueno, yo agradezco por la oportunidad de compartir algo del trabajo que hemos hecho tanto en la Universidad de Pittsburgh como en otras partes del mundo en educación médica. Les aseguro que soy gastroenterólogo, hago endoscopias y tengo una pequeña práctica clínica, pero gran parte de mi trabajo está en educación y específicamente la aplicación de la tecnología para la educación. Quiero agradecer especialmente a Mario Terioso, a Galeano, por esta invitación tan amable para compartir esto con ustedes. Me gustaría primero decir que sí tengo conflictos de interés, una compañía que ve de software para simulación médica, pero nosotros no vamos a mencionar eso en todo el día. Bueno, esta diapositiva solamente para recordarnos que todos somos profesores. Y si sí o no enseñamos a los niños cómo montar en bicicleta o si estamos enseñando a nuestros fellows en gastroenterología cómo hacer una endoscopia segura y eficiente. Nuestra labor diaria consiste en trabajar con pacientes, con colegas y con nuestros entrenados para ayudarlos a convertirse en expertos. Quiero enfacarnos inicialmente en qué quiere decir ser un experto. ¿Cuál es la diferencia entre ser un novicio, un novato y un experto, especialmente en gastroenterología? ¿Y cómo puede esto afectar la forma como entrenamos a nuestros estudiantes? Porque estamos cayendo en la cuenta cada vez más de que los estudiantes en el 2013 y más allá son muy distintos de la forma como éramos nosotros cuando éramos estudiantes y no teníamos la tecnología que hay ahora. Entonces, ¿qué hacemos específicamente como profesores para estar listos y preparados y para ser expertos en crear expertos en gastroenterología? Uno de los expertos en los que yo siempre pienso es Joshua Bell, es violinista. Ustedes han tenido oportunidad de oírlo, seguramente caerán en la cuenta que está mucho más allá de la capacidad de muchos violinistas. Es uno de los verdaderos expertos. Yo tocaba música en las presentaciones, pero era tan fabuloso y yo estaba tan conmovido. Ay, mejor dicho, decidí dejarlo. Afortunadamente, él va a pensar porque sí lo oímos. Esto es otro ejemplo de otro tipo de experto. ¿Alguien reconoce este escenario? Sí, el milagro en el Hudson. Esto se vio en todas partes del mundo. Y yo creo que el piloto de este avión, el señor Sally Solenberg, o el capitán Solenberg, es uno de los mejores ejemplos de lo que es un experto. Porque, pues, es solamente una cosa la que hizo que él fuera posible de acuatizar en forma segura y salvar todas las vidas. Es una combinación de cosas, es conocimiento. Él tiene amplio conocimiento de la aeronamia, la estructura de los aviones, ha sido profesor muchas décadas. Y también le ha dedicado mucho tiempo a capacitarse y entrenarse en simuladores. Pero bueno, antes de esto no había simuladores que hubieran simulado la pérdida tanto de los dos motores en el agua. Se suponía que ambos motores se habían perdido en una aeronave comercial y que definitivamente iba a morirse todo el mundo. Ni siquiera valía la pena practicar ese escenario. Pero las aseguro ahora que esto es parte de un entrenamiento estándar. Y que el capitán Solenberg es parte de esto. Pero la otra parte que tenía fue años de práctica. Y yo me refiero a esto porque esto es la una forma de realmente que un verdadero experto le encuentre una solución a un problema que quizás nadie se hubiera imaginado. Y al combinar estas técnicas y combinar las destrezas, eso es lo que realmente define un experto. Ha habido muchos estudios respecto a la experticia, no solamente en gastroenterología, pero en otros campos también. También el violonista, el violonista, les voy a contar más al respecto. Andy Erikson hizo un estudio en que combinó algunos trabajos hechos por otros anteriormente, mirando específicamente los médicos en la sala de urgencias. Pero pensó, ¿cómo definimos quién es un experto? ¿Cómo sabemos quién es el mejor entre los mejores en esa sala de urgencias? Y había una gran cantidad de educación por la cual pasaron todos. El conocimiento total de gastroenterología, de qué tan bien era el puntaje en los exámenes. En fin, muchos años de experiencia o quizás la reputación. Si uno estaba entre sus colegas en la sala de urgencias, por ejemplo, y otros por fuera de la institución, ellos decían, la reputación más que cualquier otra cosa es lo que define un experto. Pero cuando uno lo mira como variables independientes, ninguna de estas tiene un verdadero desempeño definido y verdadera experticia. Si uno le pregunta a un especialista en educación, y muchos de nosotros lo somos, pues aquí conocemos, sabemos, taxonomía, destrezas cognoscitivas, todos comenzamos como novatos. Comenzamos la adquisición de conocimiento, comenzamos a entender el conocimiento. ¿Y qué pasa en las facultades de medicina cuando uno comienza a aprender lo básico de la medicina y del cuerpo humano? A medida que van subiendo en la pirámide, aprenden a aplicar esos conocimientos, aprenden a analizar el problema, y sacan conceptos de conocimientos que han aprendido antes para encontrar una solución. Y a medida que uno se vuelve más experto, puede hacer cosas como, por ejemplo, lo hizo el capitán Selenberg, sintetizando todos los fragmentos de información, conocimiento, algo de práctica y experiencia, y reúne todo para resolver un problema nuevo. En el punto más alto está la habilidad de sacar una evaluación que vea la diferencia entre un experto y un novato. Y es este nivel superior al que la mayoría de nosotros estamos y somos educadores, tratamos, y es el tomar, digamos, un novato de nivel de presentar solicitud hasta la habilidad de analizar problemas y de sintetizarlos. De eso es que se trata la capacitación y la práctica. Volviendo al violinista y volviendo a Erickson, Erickson hizo un estudio fascinante que publicó en 1993, mirando qué es lo que hace un violinista experto, por qué Joshua Bell es mucho mejor que los otros. Pues bien, esta gráfica tiene cuatro grupos distintos. En la parte superior izquierda, no, perdón, en la parte superior derecha, es donde están los expertos absolutos, Joshua Bells y estos otros expertos, los mejores violinistas del mundo. Luego las otras líneas representan los profesionales y ustedes observarán que los mejores, entre los mejores violinistas comenzaron aquí a una edad muy joven y naturalmente son mejores que los profesionales, pero eventualmente se encuentran en alguna parte. Toman violinistas que son muy buenos, estos no llegan a este altísimo nivel y luego vienen los otros, los profesores, los profesores están aquí. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres grupos? Si miramos en el lado izquierdo, se trata aquí de la cantidad de horas de práctica. Mientras más práctica, mejor se vuelve uno. Y esto él pudo demostrar que dado un grupo, digamos, de músicos que comenzaron más o menos al mismo nivel, la cantidad de práctica ha sido uno de los factores que los separa de los otros, los mejores de los mejorcísimos. Ahora, en términos de destrezas psicomotoras, pues sí, hay que mirar otras formas de ver la experticia versus los novatos. Bueno, ha habido muchos estudios examinando cómo los médicos manejan a los pacientes y resuelven problemas de forma distinta, independientemente de si uno es un experto o un novato. Los novatos tienden a, esto es un ejemplo, utilizamos un karate, cinturón blanco, pero los, bueno, los toman historia física, hacen exámenes, hacen pruebas de diagnóstico con base en la sospecha de una cierta lista de diagnósticos posibles. Estos son los novatos. Luego hacen otras y otras y otras pruebas y finalmente toman una decisión. Trabajan sistemáticamente a través de cada diagnóstico posible, analizan y piensan conceptualmente sobre cada uno. Y así es como le enseñamos a nuestros estudiantes y a los entrenados para que manejen a los pacientes y resuelvan problemas clínicos. Bueno, los expertos no lo hacen de esa forma, no precisamente. Aquellos de la audiencia que somos un poco más viejos, perdón, tendemos a saltarnos algunas cosas. Puede ser historia, examen físico, pero con base en nuestra suposición de cuál es el diagnóstico más posible o las dos o tres cosas, procedemos, hacemos una prueba para confirmar si sí o no tenemos razón. Y con frecuencia podemos tomar la decisión sobre el diagnóstico del paciente sin tener que hacer todas estas otras pruebas intermedios, únicamente a través de reconocimiento de patrones. La mayoría hemos visto esto mismo en formas similares antes. Se necesitan dos, una o dos pruebas de confirmación para asegurarnos que tenemos el diagnóstico apropiado. Si no tenemos razón, si este diagnóstico que confirman no sustenta nuestra suposición, puede que volvamos y analicemos y volvamos a dónde se encuentran los novatos y miramos en forma conceptual el programa en lugar de preguntar o de adelantarnos a una decisión. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Si miramos cómo los novatos resuelven los problemas, bueno, ellos se basan en conocimiento conceptual, se comprometen en pensamientos críticos alrededor de cada problema y utilizan análisis múltiples de cada hipótesis. Es un poquito más lento y depende naturalmente de las destrezas cognoscitivas que son más bajas. Hay que tener buenos conocimientos y conocimientos conceptuales para desempeñarse bien como un novato al comienzo de la carrera. Los expertos, por otro lado, sienten a reconocer los patrones o lo que se llama los manuscritos de la enfermedad. Tenemos tanta experiencia, tantos encuentros con pacientes similares que los cerebros comienzan a reunir esta información en estos folletos de enfermedad. Inmediatamente se escribe el diagnóstico, tiene enfermedad de Crohn porque es joven, tiene dolor en el cuadrante derecho-izquierdo, dolor abdominal y ha venido por años con frecuencia. Tiene historia familiar de enfermedad de Crohn. Todo esto nos lleva al diagnóstico de la posibilidad de enfermedad de Crohn. Hacemos colonoscopia para confirmarlo y asegurarnos de que tenemos el diagnóstico apropiado. Bueno, si hacemos un examen y quizás no hay evidencia de enfermedad de Crohn, puede que volvamos a recoger más información, otras pruebas, a pensar con mayor profundidad y no solamente suponer y hacer un diagnóstico. Esto funciona bien, es más rápido, es más eficiente. Casi siempre tenemos razón, pero también es una fuente de muchos errores médicos en que uno tiende. Mientras más experiencia tiene, uno tiende a ignorar partes de información o de datos que simplemente no caben dentro de la hipótesis que uno piensa lo que puede tener el paciente. Otra desventaja de volverse experto también se ha examinado en los violinistas. Hace otro estudio por Erickson. Cuando uno comienza a practicar y a aprender el violín, le toma unos 10 años hasta que realmente llega a un buen nivel de volverse un buen violinista. Y tiene más o menos otros 20 años o más de ser un excelente violinista y luego comienza a bajar, digamos, después de quizás que las destrezas motrices, cuando uno se va envejeciendo, son más lentas y para un violinista comienza a afectarle su desempeño. Bueno, nosotros en gastroenterología nos pasa lo mismo. Comenzamos más tarde, en 10 años nos volvemos buenísimos. Esto es al comienzo de nuestro entrenamiento. Llegamos al pico alrededor de 35 o 45. Y yo estoy entrando en esta curvita chiquita que ven ustedes aquí. Difícil de aceptarlo, pero a Dios gracias tendemos a compensar. Quizás mis destrezas motoras comienzan a disminuirse un poquito. Sin embargo, mi experiencia y mis conocimientos se han ampliado de alguna forma. Entonces, quizás yo tenga un par de años más buenos. Pero piensen en eso cuando hagan las colonoscopias de tamizaje que han hecho otros colegas. No escojan al más viejo para hacer las colonoscopias. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos con esta ciencia con la que nos ha ayudado Erikson y otros científicos cognoscitivos mirando en forma objetiva cómo se aprende tanto desde el punto de vista psico-motor como cognoscitivo y las destrezas? Como profesores, deberíamos caer en la cuenta que se requiere la adquisición de sistemas complejos e integrados representaciones para ejecución, monitoreo, planeación y análisis del desempeño. Esto suena muy complicado, pero no lo es tanto. Una combinación de actividades que haríamos como educadores es comprometer a nuestros estudiantes y entrenados en la práctica. Mucho se puede hacer con simulaciones, ya estamos haciendo mucho de esto. Al lado de la cama de los pacientes, cuando estamos enseñando procedimientos endoscópicos, permitimos a los aprendices que practiquen, cometan errores, se asesoren y adapten sus técnicas a medida que van procediendo. Pero también es importante hacer seguimiento del desarrollo de estrezas. No sé si lo hacemos tan bien como podríamos. Estamos rasteando y cuantificando y dando informes a los estudiantes sobre su desempeño. endoscópico y cómo están progresando. Hacemos evaluaciones lo suficientemente frecuentes de sus conocimientos y destrezas cognoscitivas. Además, lo que se recomienda para mejorar aún más nuestra habilidad de entrenar a los fellows en gastroenterología y a los expertos en medicina es individualizar la capacitación para cada estudiante. Ustedes saben que cuando uno está parado cerca de un estudiante que está apenas aprendiendo a hacer una colonoscopia, un entrenado o un estudiante puede que tenga buenas destrezas motrices y buen control del escopio. El siguiente o al día siguiente puede que esté vacilando, dudando, y uno le tenga que dedicar más tiempo a enseñarles sus, bueno, cuál dial está hacia arriba y cuál dial está hacia abajo. Entonces, individualizamos bien, pero quizás no lo hagamos tanto en la parte de las lecciones de conocimiento cognoscitivo, como conferencias, clases, sesiones de grupos pequeños, etcétera. Y hay que pensar en cómo podemos además aumentar la complejidad y el control de qué tanto permitimos que hagan los estudiantes a medida que van progresando en su capacitación. Debemos hacer un seguimiento del desempeño, monitorearlos y de alguna forma descubrir la manera de si el estudiante está progresando en forma adecuada o no. Esto lo hacemos en la Universidad de Pittsburgh con cada estudiante que mantenga su portafolio electrónico en donde hace un seguimiento de todos los procedimientos que ha hecho, la calidad de los mismos, las evaluaciones y la retroalimentación que ha recibido. Y nos reunimos cada seis meses con el director de entrenamiento para entender si el progreso ha sido adecuado y en qué áreas debe trabajar adicionalmente. Esto suena mucho más como entrenamiento y no como conferencias y la enseñanza tradicional. Como los estudiantes todos son distintos y prácticamente todos los que están en mi programa de entrenamiento comienzan así la vida, jugando con juegos de video. Sabemos que este grupo de estudiantes con frecuencia, hablamos de ellos como los del Milano, tienen mucho más familiaridad con internet, con tecnología, siempre han tenido computadores y han estado conectados con internet. Tienden a viajar y a socializar más y están conectados en forma consciente con los otros. Y bueno, en lugar de, con nuestra enseñanza tenemos que tener esto en cuenta, en lugar de transmitir únicamente conocimientos y el currículum, revistas y todo lo demás, nuestros estudiantes están más inclinados a aprender de distintos expertos y distintas instituciones de otras partes del mundo, recursos externos como YouTube, también Wikipedia y otras fuentes, algunas buenas, otras malas, pero esta es la realidad de lo que están haciendo nuestros estudiantes. Entonces yo sugeriría tres estrategias y en la segunda charla voy a entrar en detalles más específicos sobre qué se puede hacer para adaptar a los nuevos estudiantes y adaptarse a lo que ahora sabemos sobre expertos en capacitación. Por un lado, para adquisición de conocimiento, enfocarse más en módulos, modelos en línea, aprendizaje en línea y actividades en grupo. También trabajando con los estudiantes al lado de la cama del paciente, tomando decisiones sobre los pacientes que se ven en las rondas, pero también utilizar simulación de pacientes, darles en un entorno controlado para que interactúen y hagan decisiones desde el punto de vista cognoscitivo. Y luego comprometerlos en prácticas en forma deliberada, creando oportunidades, tanto en el lado de la cama del paciente cuando está con los entrenados, pero utilizando simulación. A esto vamos a hablar más tarde. Apartándonos de conferencias y clases, más hacia entrenar, practicar con un objetivo preciso. Aquí Bruce Harmon que toma atención a todo lo que hace y aumenta gradualmente sus destrezas diariamente. Con esto les agradezco por su atención hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.